Es un mal dato, un fatídico dato, que además lo que viene es a refrendar lo que en Comisiones Obreras venimos denunciando que es la falta de compromiso de las empresas con el empleo digno y de calidad. Además, también estos datos muestran cómo se abren, se siguen abriendo puertas de la reforma laboral que hizo el Partido Popular para flexibilizar aún más el despido. Estamos conociendo en las últimas semanas más casos de despidos por bajas por enfermedad. Esto significa que la reforma laboral ha abierto las puertas a la flexibilidad en todos los sentidos de la posibilidad que tienen los empresarios de despedir. Además, los datos que hemos conocido hoy también vienen otra vez a refrendar lo que Comisiones Obreras venimos denunciando y es la alta rotación en el empleo, es decir, la precariedad laboral que está instalada en las contrataciones que se realizan. Y eso es debido a la flexibilidad en la contratación. Un dato, en el 2018, más del 38% de los contratos que se hicieron fueron contratos de una duración inferior a un mes. Esto lo que implica es que estamos en máximos de rotación, de precariedad y la inestabilidad política tampoco ayuda para mejorar esta situación porque no tenemos unos presupuestos que proporcionen la inversión necesaria y no tenemos un gobierno que tome la decisión, que es lo primero que Comisiones Obreras va a exigir al nuevo gobierno para que derogue la reforma laboral, para que derogue estos aspectos tan lesivos que están facilitando el despido masivo de los trabajadores y trabajadoras.